Este día autoridades gubernamentales hicieron la presentación del índice de pobreza multidimensional, conocido como IPM, con el objetivo de mejorar la capacidad de análisis y evaluación de las políticas públicas para así comenzar a trabajar con la disminución de la pobreza en todo el territorio nacional. El IPM nos permite identificar, por ejemplo, poblaciones que no son pobres por ingreso, pero que tienen privaciones importantes en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, todo lo cual naturalmente disminuye su calidad de vida. La aplicación del IPM nos conduce realmente a poner debajo del microscopio social las condiciones en las cuales vive nuestra población. Por la actual situación de pobreza que se vive en algunos sectores de la población, se ha firmado un convenio de más de 5 millones de lempiras para ayudar a más de 100 familias a través de una vivienda. Por eso es necesario darle una mano a aquellos compatriotas que han vivido en condiciones muy difíciles. Hoy estábamos en el lanzamiento de esta nueva herramienta de medición de pobreza, el índice de pobreza multidimensional, que nos va a indicar claramente cuáles son esas intervenciones, cuáles son los grupos poblacionales a los que debemos de atender preferentemente. Pero yo sé que con esta alianza hoy vamos a poder contribuir a mejorar el índice, el IPM. Representantes de la Unión Europea aseguran que es de vital importancia poseer una herramienta que ayude a la reducción de la pobreza. El nivel de apoyo presupuestario a Honduras, porque pensamos fuertemente en la necesidad de apoyar políticas nacionales, no tengo duda que esta herramienta en particular nos va a ayudar bastante en definir y forzar políticas que no solamente son a nivel institucional y normativo, sino también mira cómo optimizar el impacto en términos de resultados concretos a los ciudadanos hondureños. El instrumento de medición de la pobreza se construyó a partir de la metodología desarrollada por la Iniciativa de Reducción de la Pobreza, y en Honduras este proceso será acompañado por la Unión Europea, así como instituciones internacionales. En Notificio le invitamos a Fomentar una Cultura por la Paz, con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Fer Guevara.